La mayor parte de los grandes logros de la historia latinoamericana han sido poco difundidos y olvidados por el tiempo, llegando incluso a hacernos creer que son pocos, inexistentes o que nunca sucedieron. Hoy veremos una anécdota poco conocida y desgraciadamente poco documentada, un suceso sin fecha que representó la victoria mexicana sobre el ejército más poderoso del mundo. A finales del siglo XIX, Estados Unidos estaba ansioso por unir sus costas a través de un canal interoceánico, de una manera que resultara más inmediata, pues bordear el continente representaba una enorme pérdida de recursos. Fue así como fijó su vista en el punto más próximo a su territorio, el Istmo de Tehuantepec. El país estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de favorecer sus intereses, por lo que intentó varios trucos para adueñarse de la zona. Primero fue directo y le solicitó al presidente Porfirio Díaz la venta de los estados de Oaxaca, Veracruz y Tabasco, pero el gobierno mexicano respondió con un tajante no. Porfirio sabía que Estados Unidos estaba interesado en un canal interoceánico a través de México y que probablemente invadiría el país. Así que comisionó al general Manuel Mondragón para que se hiciera cargo de la defensa del Istmo. Mondragón, a pesar de ser poco valorado hoy en día, fue uno de los mejores generales que ha tenido el país. Su manejo de las armas era excelente y su comprensión de las mismas, magistral. Mondragón fue el encargado de artillar los puertos de Salina Cruz y Puerto México con diversos cañones, algunos diseñados por él mismo, aunque consideró más probable que Estados Unidos invadiera por el puerto de Salina Cruz. Así que, en una movida completamente confidencial, se encargó de diseñar un arma secreta, especial para el lugar, que mandaría construir a Alemania. Durante el mismo periodo, Estados Unidos se encontraba ejecutando otra treta más, pues se encomendó la tarea de obtener el Istmo a William Walker, famoso saboteador estadounidense. William llegó a México e inmediatamente empezó a comprar terrenos a todo lo largo del federalismo, su plan era adueñarse de ellos y después ocuparlos por cientos de ciudadanos americanos armados, que declararían la independencia de las tierras y después se anexarían a la Unión Americana. Pero México ya se sabía a la perfección este truco, pues fue exactamente así como perdió Texas. Apenas se percató de lo que hacía Walker, desplegó al ejército en la región para que le diera casa. Walker, de alguna manera, se enteró de la presencia del ejército y logró huir del país, dejando atrás a sus connacionales, que al ser pocos en número, también huyeron del lugar. Para evitar que esto volviera a ocurrir, se creó el artículo 27 de la Constitución, el cual prohíbe a los extranjeros comprar territorios en fronteras, playas o puntos estratégicos del país. Desconcertados, Estados Unidos decidió no perder más tiempo y envió a la séptima división del Pacífico a tomar por asalto el puerto de Salina Cruz, tal como Mondragón esperaba. Fue así como un día de fecha indeterminada, los marineros del puerto de Salina Cruz divisaron a lo lejos una formación de ataque americana. A la cabeza, un acorazado estadounidense, junto con varias fragatas. Desde la costa, se mandaron varias señales, preguntando el motivo de su visita, pero estos no contestaron, y continuaron su avance. El general Mondragón se encontraba acompañado solo de 11 artilleros, pero al no tener más opción, ordenó a sus hombres disparar su arma secreta. Mondragón había diseñado, instalado y modificado, dos cañones de la familia Cruz, con un alcance de 15 kilómetros. Esta fotografía es la única prueba que se tiene de que alguna vez existieron. Primero se disparó una advertencia, que cayó justo enfrente del acorazado. Los estadounidenses se quedaron estupefactos, pues no creían que México tuviera un arma tan poderosa. Quizá para asegurarse que no habían visto espejismos, siguieron adelante. Los artilleros mexicanos dispararon el segundo cañón, que acertó justo en la proa del acorazado, destruyéndolo. Completamente boquiabiertos, los estadounidenses se percataron que de seguir avanzando, todos los barcos serían hundidos sin poder hacer nada para defenderse, pues aún faltaban bastantes kilómetros para que su artillería pudiera disparar, por lo que se ordenó la retirada. La formación se mantuvo tres meses a 11 millas del puerto, hasta que finalmente se ordenó su regreso a Estados Unidos, pues éste ya había preferido el paso por Panamá, en Colombia. Desde aquel día, cualquier negociación con Estados Unidos siempre incluyó la retirada de los cañones del puerto de Salina Cruz, cosa que México negó. Los cañones fueron finalmente desmontados por orden de Francisco y Madero, pues sólo de esta manera Estados Unidos los reconocería como presidente. Los enormes cañones, según se cree, fueron vendidos a Turquía, mientras que los cañones Mondragón se vendieron más adelante a Israel. Actualmente varios de estos cañones se encuentran en museos de la nación hebrea. Desgraciadamente, hasta no contar con fechas específicas, ni datos oficiales, esta gran hazaña es sólo un cuento más. Como mencionábamos antes, una anécdota quizás distorsionada por el boca a boca desde hace más de 100 años. ¿Tú qué piensas? ¿Será real la historia detrás de esta fotografía? Yo soy SnoopyAaron y te invito a suscribirte para que juntos formemos parte de los Main Watchers. ¿Sabes cuál es la guerra más pacífica del mundo? ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!